El más dotado con el que compartió un vestuario, esta es la pregunta de Barassi que siempre la... ¿Puede ser Balotelli, por ejemplo? Francesco Totti. ¡Me estás jodiendo! ¡Qué completo que sos, Totti! Era el chiste, era decir, no sé, o sos cornudo, loco, no sé, algo te tiene que pasar porque sos fachero. Pero tenías los huevos muy chiquitos. ¡No tenías los Barassi, por favor! Hay amores que vendrán a matar a otros viejos Y a la noche ayudarán a pasar el tropiezo Acá, acá